Aalocuendo City, un lugar donde cualquiera podría vivir, sin tener en cuenta Eso Ya se como terminará esto Eso es todo, ja, apenas estoy calentando, en ese caso Pero que, donde mierda se me dio, sorpresa Que puto me tomaste por sorpresa, si quieres puedes rendirte, ya te dije que apenas estoy calentando ¿Sabes lo que me sorprende? Que de tanto tiempo que anduviste buscando la revancha, no estés peleando a tu máximo, eh? Pues si tanto insistes, ya no hay vuelta atrás, dame tu mejor golpe ¿Dónde carajo se fue? ¿Arriba? Sal donde quieras que, estés Te tengo Ok, esto ya me está cansando, es la última vez que me meto en este tipo de situaciones porque sinceramente, eh? Eso le va a doler mañana, de que me perdí Pues no mucho, la pelea va muy pareja O menos mal, ya creí que tu hermano iba a perder ¿Qué fue lo que dijiste? Que sinceramente no creo que una persona como Kusanagi pueda vencer a Kion Mide bien tus palabras, que es de mi familia de quien hablas Tu hermano hace tiempo que no pelea, y Kion entrenó para esto desde hace mucho Kusanagi tiene más poder del que tú crees, lo juro por todo el shuri del mundo ¿Quieres pelear? Adelante, dame tu mejor golpe Kiorex tiene razón, Kusanagi no ha usado todo su poder ¿En serio? Sí, pero la pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué decepción? Pensé que ibas a darme un poco más de pelea Pero bueno, creo que ya las cuentas están saldadas ¿Pero qué mierda está pasando? Miren esa acumulación de energía, les dije que Kusanagi tenía más poder ¿Qué opinas ahora, Sefi? No siento las piernas No te rindes, ¿verdad? No te la dejaré tan fácil y lo sabes Así que prepárate porque aquí se define todo Un solo golpe es lo que necesito y quedarás en el suelo Creo que me estás subestimando demasiado Esto está fuera de control, ni que lo digas Tanjin Ayuda Ok muchachos, llegó el momento de intervenir ¿Estás loco? Un ataque de esa magnitud nos haría polvo ¿Cómo solo un loco se atrevería a intervenir? Es un alivio que haya terminado Yo quiero ver, yo quiero ver ¿Pero qué es eso? Loli ¿Pero cómo? ¿Se puede saber por qué están destruyendo la ciudad? ¿A qué te refieres con destruir la ciudad? ¿Y yo qué pensaba en ir al centro de la ciudad? A la verga iré cuando esté todo tranquilo ¿Eh? ¿Pero qué es eso? No, alto ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Qué habrán sido esos temblores? Se sintieron en toda la ciudad Tadjin eres tú Oh, hola ciclón, ¿cómo estás? Pues yo bien Dime tú sabes algo de los temblores en la ciudad Pues ocurre que esos dos weones de allá estaban peleando ¿A te crees muy rudo escondiéndote detrás de tu hermano? Loli déjame que le daré una lección mierda No necesito que mi hermano me proteja Kyorex muévete que le patearé justo en las pelotas No sería conveniente Kusanagi Oigan par de subnormales Dejen de hacer tanto escándalo Que uno no puede ver Klock Tranquilo Este puto me debe una pelea Sin interrupciones Oye no me llames puto Además no es mi culpa que nuestra pelea nunca termine Pues eso se puede solucionar en este momento Nunca estuve tan de acuerdo contigo ¿Cuándo van a llevarse bien? Muchachos no saben lo que acabo de descubrir Que usas cartas creadas por ti mismo en el duelo de cartas ¿Cómo descubriste eso? ¿La dejaste en mi canal la semana pasada? ¿Cómo Chuck Norris es una carta de duelos? ¿Dónde está tu honor basura? Luego hablaremos de eso Pero miren lo que encontré Parece ser una especie de huevo ¿Dónde la encontraste? Pues recuerdan los ductos de loquendo city Puta madre Noe otra vez ¿Recuerdo equivocado? ¿Alguien podría explicarnos qué pasa? Se lo explicaremos en el camino Tenemos que irnos deprisa ¿Y qué hacemos con Kusanagi y Kion? Creo que tengo una idea Ok andando no perdamos más tiempo